Los diversos municipios de Santa Cruz están ya planificando realizar una marcha la verdad que cansado de la actitud del gobernador de Santa Cruz de Fernando Camacho ante el incumplimiento pues del desayuno escolar las regalías que debería que debería pues llegar a los municipios la verdad que Fernando Camacho no quiere soltar nada todo lo quiere manejar a su antojo en esta oportunidad vamos a escuchar al vicepresidente de Andecruza a Damián Dorado quien ha dicho que lamentablemente Camacho es soberbio y lo ha discriminado entonces ha dicho las bases van a determinar las movilizaciones que se vendrán entonces ya se está listando las movilizaciones van a acercar todo Santa Cruz y la verdad que acá están casi el 100% de los municipios hasta los mismos municipios de Fernando Camacho hoy no quieren saber nada con él por la incapacidad que ha tenido como gobernador hemos agotado todo el análisis técnico el análisis jurídico se han hecho diferentes planteamientos ahora lo que le corresponde a las autoridades municipales es trasladar esta información a los padres de familia a los vecinos a las organizaciones a nuestros ciudadanos que viven en cada uno de nuestros territorios y desde el territorio se plantearán las acciones a seguir respecto a una conducta soberbia muy discriminadora de parte del gobernador que no atendió en absoluto ninguna de nuestras peticiones peticiones que no son un capricho que son un derecho de los cruceños que vivimos en nuestro municipio bueno esa determinación la tomarán la base del pueblo organizado a nosotros lo que nos corresponde es informar el fraude informar el engaño informar la soberbia informar la discriminación de la cual somos sujetos como alcalde hemos sido humillados hemos sufrido una bofetada de parte de un rotundo no de parte del gobernador entonces los ciudadanos los vecinos tienen que saber tienen que conocer porque acá no se trata de un capricho de algunos alcaldes no es la necesidad de los niños de acceder al desayuno escolar también la pelea cada día es más fuerte entre Fernando Camacho y Rubén Costa la verdad que hoy también siguen distanciados a pesar que en algún momento fueron socios han sido socios en el caso de Vega Sólviga este es otro problema en el municipio municipio cruceño también se ha ampliado se ha ampliado hasta el día de hoy se cumplía el contrato con esta empresa que hace cargo de la limpieza en Santa Cruz hasta el día de hoy pero le han ampliado ocho meses más a esta empresa brasileña pero ya lo ha dicho el concejal Juan Carlos Medrano la ampliación de este contrato es ilegal y habrá procesos contra los malos concejales estos malos concejales que habiendo salidas ha existido muchas salidas por si en caso pero prefirieron ampliarle el contrato a una empresa que hasta el día de hoy prácticamente no ha realizado su trabajo no ha cumplido con el contrato vamos a ver pasajes de esta información hasta estos momentos fue gobernador del departamento por 15 años en su fracción y Fernando Camacho quien es actual gobernador estas dos personas para evitar de que el pasado 7 de marzo del 2021 el movimiento del socialismo logre ganar la elección que hizo Costa y Camacho se unieron y le vendieron a la gente ilusión le vendieron a la gente humo humo para la tribuna porque en realidad la realidad es esta peleado declina cola el proceso de publicidad fantasma ha ocasionado una disputa entre el actual gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y su antecesor Rubén Costa Costa acusó a Camacho de querer asesinarlo políticamente y de generar división entre los líderes cruceños por más que haya sufrido los ataques más venenosos por más que ustedes se recordarán una campaña multimillonaria de insidia de mentiras de falsedades que hicieron que hicieron hace unos unos cuantos años atrás para desgastarme y no me mataron Camacho siempre quiso matar a Rubén Costa y este es el tema de cuando Camacho no dudó en responder mediante sus redes sociales al ex gobernador Rubén Costa El colmo de la sinvergüenzura Es todo lo contrario señor Rubén Costa Sanquilera Hemos recuperado la gobernación de los traidores que entregaron la autonomía Entregaron a los autonomistas y nos vendieron por más de una década y encima manejaron la gobernación de manera corrupta Los cruceños deben saber que este conflicto en el que hoy están los jefes de demócratas es porque en plena pandemia cuando la gente estaba muriendo sacaron 700 mil bolivianos de la lucha contra el COVID y la gastaron en pagar la publicidad política de su partido Así lo demuestran las innumerables pruebas en el proceso y confesiones de las personas implicadas en la construcción No vengan a distraer con cuentos de politiquería ni pretendan seguir mintiendo al pueblo Recordemos que Rubén Costa se está siendo procesado por el presunto desvío de 700 mil bolivianos para la campaña política de demócratas en las elecciones subnacionales recursos que serían de la gobernación de Santa Cruz Bueno Rubén Costa dijo de que Luis Fernando Gamacho está allanando el camino para que el movimiento al socialismo como partido político ingrese a paso de parada a Santa Cruz y se haga de las instituciones Obviamente Obviamente en el marco democrático a través de una elección ¿Qué hizo Gamacho? Agarró el Twitter agarró las redes sociales y le contestó lo siguiente a Rubén Costa Miren ustedes la pelea y su preocupación su trauma que tiene Costa es el Camacho es la posibilidad de que en Santa Cruz el movimiento al socialismo gane las elecciones de la alcaldía y la gobernación están con un trauma Porque miren lo que le respondió a Camacho Camacho le respondió es el colmo de la sinvergüenzura le dice a Costa es todo lo contrario señor Rubén Costa Aguilera hemos recuperado la gobernación pero recuperado la gobernación de quién acaso no era su aliado político acaso Rubén Costa no era su su aliado para las elecciones del 7 de marzo acaso Demócrata no manejó la gobernación por 15 años pero mirá lo que dice Camacho dice Aguilera hemos recuperado la gobernación de quién ha recuperado dice de los traidores o sea a su aliado político le dice ahora traidor claro el 7 de marzo para las elecciones del 2021 no era traidor era su aliado político cómo juegan cómo juegan con Santa Cruz cómo juegan con Santa Cruz cómo le mienten a la gente de Santa Cruz se están peleando un hueso se están peleando el hueso de la gobernación uno por su permanencia política y el otro tirando cortinas de humo porque de gestión no hay absolutamente nada entregaron a los autonomistas y nos vendieron por más de una década y encima manejan la gobernación de manera corrupta o manejar la gobernación de manera corrupta claro 15 años a ver si en 15 años se manejó la gobernación de manera corrupta como dice Luis Fernando Camacho entonces ¿por qué te aliaste con un corrupto? si ahora le deciden que manejó la gobernación 15 años venimos hasta acá señor director por favor si 15 años manejó la gobernación un corrupto o fue una gestión corrupta ¿por qué te aliaste para las elecciones? solo para evitar de que el movimiento al socialismo gane la elección de la gobernación ahí está la verdad tarde o temprano la verdad sale a relucir ¿y sabes que le hace el movimiento al socialismo a Santa Cruz? con un gobierno del movimiento al socialismo traerle un hospital de cuarto nivel con aceleradores lineales para luchar contra el cáncer una clínica nuclear para tratamiento con tratamiento de radioterapia eso le hace el partido en función del gobierno no tengan miedo o sea le decís corrupto a la persona con la que te aliaste ¿qué te parece? o sea te aliaste con un corrupto y ahora le decís corrupto y Rubén Costa le dice a Camacho que Camacho le está haciendo todo mal y que está dejando el camino libre para que el movimiento al socialismo tome la gobernación en las próximas elecciones están preocupados por el MAS pero no se preocupan por Santa Cruz no se preocupan de una vez por abrir ese hospital de tercer nivel no se preocupan por construir las carreteras no se preocupan por darle desayuno escolar a los chicos o sea la preocupación es política que el MAS puede tomar la gobernación de Santa Cruz de que tu gestión fue corrupta están peleando entre ellos haciendo política tirando cortinas de humo y de gestión y de gestión nada eso es para que ustedes lo sepan gente de Santa Cruz así están nuestros políticos nuestros políticos saltamos a otro tema hoy es 25 de abril correcto hoy 25 de abril si hoy 25 de abril se cumple este es el último día de trabajo de la empresa recojo de basura Vegas Sol mañana 26 quien va a operar pues bueno resulta que el fin de semana se aprobó en el consejo municipal con 6 votos de 11 6 de 11 concejales de UCS y concejales del MAS votaron a favor de que se le amplíe el contrato a Vegas Sol y los otros concejales 5 concejales también de oposición han dicho de que es ilegal ampliar una vez más el contrato ahí está dale hoy se venció el contrato con la empresa Vegas Sol pero el día viernes el MACRU decidió ampliar el mismo con esta empresa para que la ciudad no se quede sin el aseo urbano determino dar la continuidad del servicio transitorio de aseo urbano y disposición final con el actual operador privado manteniendo todos los servicios garantizando la frecuencia del mismo y con los mismos precios de hace 9 años sin embargo hay descontentos en algunos concejales quienes no están de acuerdo con esta ampliación ya que señalan que Patrúz debió encargarse del recojo del basura y no Vegas Solvín como concejales nosotros no hemos aprobado este contrato nuevo más bien hemos observado el trabajo deficiente de la empresa Vegas Solvín lo correcto es a que Patrúz se haga cargo del recojo de basura como establece la competencia municipal lamentablemente tomaron el camino más difícil que fue forzar a que algunos concejales aprueben una ley que es ilegal prácticamente por tanto la empresa brasileña continuará con el servicio de recojo de la basura por 8 meses más y se le cancelará 196 millones devolvíanos la gerente general de Macruz y también el directorio de Macruz asume la responsabilidad total por la violación al decreto supremo 181 esto no descarta una responsabilidad penal no podemos ir en contra de un decreto supremo recordemos que esta empresa está brindando el servicio hace más de 9 años en la municipalidad de Santa Cruz y ya se amplió el máximo de adendas a su contrato por lo que no se le debía ampliar una vez más ya que viola el decreto 181 Miguel Villegas en vivo ¿cómo está la ciudad de Santa Cruz? ¿cómo anda el tema de la basura? ¿han recogido la basura? ¿hay basura en las calles? ¿qué está pasando Miki? adelante por favor buen día Pedro buenos días pero no son tan buenos para esta zona o por lo menos gran parte de la ciudad recordemos que estamos recorriendo toda la semana puntos de este departamento pero la basura continúa prácticamente hoy se acaba el contrato de Soli y por ejemplo vamos a mostrar este micro basural y les comento que los micro basurales Pedro se están creando es decir que por ejemplo en este punto no había micro basural la semana anterior ¿y por qué se están creando? porque los camiones que recogen basura y que deberían ingresar al interior de los barrios no lo están haciendo entonces la gente ¿qué es lo que hace? saca de su casa del fondo del barrio y los pone y se crea micro basurales aquí este canal de renaje es lo mismo mire lo que se encuentra lleno de basura las aguas ya están con otros colores es decir color verde eso significa que este canal de renaje no se está haciendo el mantenimiento desde hace varias semanas o bastante tiempo este es el panorama nos encontramos en este el ingreso de la de la vía primero de mayo pero este es el panorama deja un mal aspecto a la ciudad hay bastante olor la basura está inundando Santa Cruz Pedro bien Miguel muchas gracias por el reporte hoy último día de operación de Vega Solvi y Emma Cruz ha decidido que esta empresa continúe operando en el ase urbano por 8 meses ahora hay que decir algo en honor a la verdad Vega Solvi subcontrata empresas para el recojo de basura en los sectores periféricos por ejemplo en la zona del plan 3000 microempresas de ase urbano son subcontratadas por Vega Solvi para que hagan el recojo de la basura entonces la pregunta es si es que subcontratan el tema del recojo de la basura ¿por qué no Emma Cruz directamente subcontrató a esas empresas? ¿por qué tiene que estar de intermediaria a Vega Solvi? se le viene un problema legal al alcalde por la ampliación del contrato a Vega Solvi se le viene un problema legal en el consejo municipal desde el punto de vista administrativo pero Emma Cruz a la palabra de Andrea Hoyos que es la gerente de Emma Cruz ha dicho no le vamos a ampliar el contrato a Vega Solvi así están las cosas en Santa Cruz por lo demás solo esperar que llueva y estamos todos listos 7 con 23 volvemos con ustedes y que llueva